Sobre Venezuela se cierne un perverso, criminal y macabro plan para satanizar, estigmatizar y criminalizar al pueblo y al gobierno de manera tal de generar las condiciones subjetivas para una escalada de agresiones que termine con el control total de nuestro territorio. Y Colombia, cual Caín de América, queriendo matar a sus hermanos, se ha prestado para constituirse en un portaaviones de los Estados Unidos de manera tal que desde allí se avance en ataques directos sobre Venezuela y no de la manera infame, vil, ruin y cobarde como lo hace esta revista, sino de manera directa, prestando su territorio, no solo a los Estados Unidos, soslayando su soberanía interna, perdiendo su dignidad para que los Estados Unidos tengan allí nueve bases militares, sino que también, entonces, conectan con sectores venezolanos para echar a andar un plan que diseñó la directora de la CIA, Gina Haspel, donde se construye una fachada de un supuesto ejército de desertores de la Fuerza Armada venezolana, entre comillas, descontento con el gobierno. ¡Gracias!